Bueno, la verdad es que ni siquiera sé cómo voy a comenzar este vídeo. La única manera de comenzarlo es por fin anunciaros que YouTube me ha devuelto el canal tras este hackeo sufrido durante el mes de octubre y noviembre. El primer hackeo fue a principios de octubre, recuperé el canal, después ha sucedido este segundo hackeo. Me ha llevado un mes sin vivir prácticamente y que por fin, tarde o temprano, ya me da igual, se ha arreglado el tema. Así que por fin anunciaros que Miss Crónicas ha vuelto. Aquí soy Manuel Varela, seguramente me conoceréis. Seguramente algunos ya estéis suscritos a Hispanian. También recomendaros a los que no lo sepáis que podéis suscribirse al canal secundario de Miss Crónicas Hispanian. Y nada, tampoco me quiero prolongar demasiado en todo lo que ha pasado porque no hace falta. Ya está, lo pasado, pasado está. La verdad es que ya ni siquiera quiero entrar en detalles de por qué ha ocurrido esto, por qué ha tardado tanto, qué hay detrás de todo esto. Lo importante es que tras un mes de mucho sufrimiento, de ver cómo tu vida laboral se cae en picado porque es un canal al que he dedicado muchísimos años de mi vida y que por fin se haya arreglado la verdad que es un alivio enorme y una tranquilidad que no os podéis ni imaginar. Así que nada, no me gusta pedir que la gente le dé me gusta y comente, pero en estos próximos vídeos, en este próximo mes, sí os pediría que le fuerais dando a me gusta a los vídeos y comentando porque esas interacciones hacen que YouTube recomiende más los vídeos y sé que va a ser muy complicado remontar el ritmo de visitas después de todo esto que ha pasado. Pero bueno, con trabajo y vuestra ayuda seguramente que sigamos tirando hacia adelante y volviendo a un ritmo de visitas muy similar o incluso mejor al que llevábamos recibiendo en estos últimos meses. Estoy contento, la verdad, es que estoy ahora mismo atacado y nervioso de que no me lo creo. Ha sido un mes muy complicado, muy complicado, pero bueno. Hay gente que nace sin fe y hay gente que muere creyendo. Yo no sé si estoy en un punto o en otro. Sí que es verdad que durante toda mi vida he tenido muchas crisis de fe, muchas crisis existenciales, pero cuando te pasan cosas como esta, cuando aparecen ángeles de la guarda como Jonathan, como ese amigo que me voy a llevar para toda la vida, un creador de contenido, un YouTuber, que de manera totalmente desinteresada me ha ayudado en todo este proceso, ha estado junto a mí en largas horas al teléfono, me ha acompañado en momentos muy complicados para mí, siempre con una solución, siempre con esperanza, siempre con fe, siempre lanzándome un mensaje que la verdad sin él no hubiera seguido para adelante y seguramente hubiera tirado la toalla. Así que Jonathan, seguramente estés viendo esto, de verdad que sin ti esto no lo hubiera solucionado, habría sido completamente imposible y aquí siempre vas a tener a un amigo hasta el fin de mis días. También me gustaría agradecer a la realidad, la verdad, a Jesús por ese apoyo, ese cariño, esa preocupación que me ha mostrado desde el primer día, incluso publicando en su tablón de comunidad, en su canal, que la gente se suscribiera a Hispania, en mi nuevo canal, y de verdad que cuando te encuentras personas como Jesús, que te apoyan, que pese a que tu contenido pueda ser una especie de competencia con el suyo, ha mostrado todo su apoyo hacia mi persona. También agradecer a Patri y Política, quien también se ha preocupado y me ha ayudado y me ha aconsejado y ha intentado hacer todo lo posible por ayudarme. A ambos canales recomiendo que os suscribáis, la verdad que hace muy buen contenido y sobre todo, yo qué sé, a toda esa persona, a toda mi familia, pero eso ya entramos en un ámbito más personal. Y nada, para terminar, sobre todo agradeceros a todos ustedes, a todos los que habéis aguantado un mes de directos de un juego online coreano. Bueno, yo aún no sé explicar bien qué es de lo que se trata. Y nada, aquí comunicaros que Mis Crónicas ha vuelto, que Manuel Varela ha vuelto, que también vamos a estar en Hispania, vamos a compaginar ambos canales, porque como me dijo un amigo, no puedes tener todos los huevos en la misma cesta. Y vamos a seguir informando de toda la actualidad política a nivel nacional, contar lo que en pocos medios a nivel nacional se atreven a contar y a proporcionaros una información única, como venimos haciendo desde hace ya cuatro años.